4 y 5 de marzo, Gran Gineteada, organiza Portín Le Valle Carué, 120 montas y más de 190.000 pesos en premios. Sábado 4, Prueba de Riendas Redomones, 280 inscriptos, Prueba de Riendas Libres, Gineteada Categoría Grupa, Show Musical y Folclore, Bailanta. Domingo 5, Pialada de Perneros por Equipos de 4, Gineteada de Crines para Invitados, Gineteada con Bastos para Invitados, Gran Broche de Oro en Bastos y Crines, Aníman, Marcelo Pellejero, Carlos Marquesini y Jorge Yafa. Tropillas, el Fogón de los Gauchos de Pringles, la Andariega de Tolosa Hermanos de Pringles, los Penachos de García Hermanos de Cazbas, el Pago Chico de Arroyo Corto, los Macacos de Reales de La Pampa, el Entrevero de Caicial y Vigorú de Pihué, la Junta de Leos de Indio Rico. Valor de la entrada sábado y o domingo, 280 pesos, por consultas a los teléfonos que figuran en pantalla.